y ahí se monta ahí también el forceño ahí se monta la puerta y es cuando el man se da cuenta y ahí se ve cuando le manda el putazo mire chas si, si y ahí el man abre la puerta se devuelve uno, busca un bolso y abre la puerta ahí va la bufanda mire, de ahí el man se ah mire, claro que hace de cuando está en pampa si si el man va curando en hechos y eso en materia de investigación para las autoridades competentes, fue asesinado con arma blanca el conductor de un tractocamión de placas BJS 396 en una estación de servicio ubicada en el corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar la noche de este martes la víctima oriunda de Barranquilla fue identificada como Faber Coronado Aguilar quien luego del ataque caminó varios metros del pesado vehículo en el que se transportaba se desplomó y quedó tendido sin vida en medio de un charco de sangre las autoridades tratan de establecer si el móvil del crimen sería por hurto además hay otras versiones extraoficiales que apuntan a que el presunto homicida sería el integrante de la comunidad del EGTBI con quien al parecer sostuvo un altercado por causas aún desconocidas agentes de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la población aledaña donde se llevaron a cabo las labores forenses Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia